que hay amigos del rincón del Santos la vieja guardia esta semana vamos con una entrega más de Santos y otras pasiones yo soy Aker Castañeda y los saludo recientemente el ayuntamiento de Guijón allá en España se bajó de este convenio con la FIFA para hacer remodelaciones en el estadio conocido como el Molinón y el sueño del estadio mundialista se diluyó después de lo anunciado por la alcaldesa Carmen Morillón donde aseguró que el convenio sería firmar un cheque en blanco con la FIFA y esto pues alertó al grupo mexicano Orlegui esto hizo también que varios santistas recordáramos aquellos años donde se soñaba con un estadio nuevo no porque se decía que el coloso de las carolinas ya le quedaba chico a la pasión desbordada por los guerreros recuerdo que había una publicidad por ahí en las calles y en el mismo estadio Corona que decía ya se escucha el nuevo estadio lo que nos parecía un sueño guajiro en aquel entonces se materializó en aquel entonces también la directiva santista tuvo el respaldo del gobierno municipal que si mal no recuerdo era panista y obviamente el gobierno del estado priista así como del conjunto de empresarios laguneros y hasta inversión federal esto de hacer una obra sin el respaldo gubernamental pues se vuelve muy complicado y más en esta versión que iba a haber una gran inversión por parte de los empresarios y también de gente del ayuntamiento este revés en Gijón pareciera que tiene un trasfondo político no muy rebuscado la alcaldesa aseguró que para no dejar una deuda para el futuro al no tener claros los lineamientos ni los compromisos que haría la FIFA ya que decía que era toda totalmente pues un una moneda en el aire para los santistas pues aplauden mucho esta decisión ya que se cree y se tiene la convicción de que si se pone atención en un club se descuida a los otros no vigase atlas y santos sin embargo pues el sol sale para todos y ahora nosotros a poner atención en esta nueva era de los guerreros con Nacho Ambriz al frente del equipo y y Gracias por ver el video.